¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos acá con Facu en el edificio Libertad. ¿Cómo tenés la posibilidad de entrevistar a la gente de la Reserva de la Armada? Así que la idea es traerles a ustedes información a la gente, porque la gente de la Reserva pregunta cómo es el tema de la Reserva de la Fuerza Aérea, cómo es la Reserva del Ejército, cuál es el tema de la Reserva de la Armada. Entonces, saber cuál es la función, cómo ingresar. Después vamos a buscar el resto de la Fuerza también. No, es que ya tengo el Ejército por el lado de Dirito, que está ahí, así que vas ahí. Arrancamos la prueba de fuego, la Armada, y la idea, bueno, que conozcan, que sepan cómo es, las funciones que se necesitan, edades, requisitos, bueno, todas las cosas. Así que se van a estar enterando, obviamente, después que termine el Ejército. Va a estar anexado el video de hoy. Vamos a ir a la parte interior del edificio Libertad, que es el edificio de la Reserva, que es la sede central, digamos. El Estado Mayor General de la Armada, acá se encuentra, toda la... Todo lo que tiene los hombros dorados. Exactamente. No, acompáñanos, que no lo estamos viendo, acompáñanos, acompáñanos. Vamos. Buenas gentes, ¿cómo están? Ahora sí, estamos acá en el Estado Mayor General de la Armada. Tenemos la posibilidad de charlar. Lo decimos entrevistar porque nos queda grande el título de entrevista, pero sí, de poder charlar y que nos comente acá y la posibilidad de que se presente, principalmente porque si me tengo a acordar de todas las cosas que me dijeron, no me voy a acordar. Entonces, ¿con quién tenemos el honor de hablar? Bien. Yo soy el capitán de Fragata, Luis Alberto Díaz. Me desempeño como jefe de departamento de reserva naval y pensionados de la Armada Argentina. Mi responsabilidad es justamente adiestrar y capacitar a la reserva naval y también tengo como función generar las pensiones a los familiares de los militares que fallecen. Antes de comenzar esta pequeña charla, yo le quiero agradecerles a ustedes por tener la deferencia de venir hasta acá, hasta el edificio de libertad, para poder interesarse un poquito de lo que es la reserva de la Armada y poder comentarles a ustedes qué es lo que hacemos. Bien. Es un tema, justamente, con Facu siempre lo hablamos y es recurrente porque hay mucha gente interesada en saber qué hay después de haber pasado por la fuerza. Muchos quedan añorando la posibilidad de estar de vuelta, con la posibilidad de, como quien dice, de ponerse las pinchas y de estar de vuelta en el terreno. Y la reserva es una de esas posibilidades. Entonces, hay muchas dudas. También hay gente que pregunta si, vea, yo nunca tuve una fuerza, ¿puedo estar en la reserva? Entonces, son esas cosas que nosotros a veces comentamos desde nuestro conocimiento vago qué mejor ir a la gente idónea, en este caso usted. Y empecemos primero en su carrera. Cuéntenos cómo empezó a primera instancia. Hací un reconto de cómo empezó y cómo llegó a esta instancia de ahora estar en la parte de la reserva. Bien. Sí, bueno, yo cuando crecí en el año 1992, crecí como guardia marina. Estuve en diferentes destinos de la Armada. En el año 2004 comencé a estudiar la licenciatura de meteorología. Después de pasar por diferentes destinos de la Armada, estuve en el Hospital Naval Pedro Mayo como jefe de personal militar y civil. Y en el año 2016 vine de pase de la Dirección de Personal de la Armada con la misión de poder activar la reserva de la Armada. Que fue una gran responsabilidad que me dio la Armada Argentina. Que me siento honrado porque siempre digo lo mismo, que adiestrar al personal militar es fácil. Y conducirlo es fácil porque están adiestrados. En cambio, incorporar ciudadanos al ámbito militar y enseñarles todos nuestros usos y costumbres. Adiestrarlo y conducirlo no estaría fácil. Por eso es una gran responsabilidad. Y bueno, me gusta que ustedes hayan venido hasta acá para poder interesarse un poquito. Y quería empezar esta pequeña charlita con una reseña histórica que creo que es importante. Bien. El origen de la Reserva Naval tiene su origen en la matrícula del mar existente en el planeta de la República de la Plata que eran organismos que reclutaban súditos con oficios tales como carpinteros de riberas, calafateros, médicos y todas aquellas profesiones que estaban relacionadas con el ambiente portuario. ¿Para qué? Para que puedan prestar servicio en la costadera naval de Montevideo y en las delegaciones de Buenos Aires y en aquellos buques que dependían de ellos. Producida la Revolución de Mayo, las primeras naves de guerra de la Armada fueron tripuladas por tropas del ejército argentino. Hasta que el 8 de noviembre de 1815 se crea la compañía de matrícula bajo el espíritu de las ordenanzas navales españolas por orden del señor Comodoro de Marina Coronel Matías Sirigoyes de la Quintana. Es así como surge la Reserva de la Armada que eran ciudadanos con diferentes profesiones al servicio de la patria. En el año 1901 el coronel Richeri lo que hace fue justamente crear la Ley de Servicios Militarios Obligatorio en la cual todo ciudadano mayor de 18 años era convocado en forma obligatoria para prestar servicio y cuando finalizaba sus servicios integraba la reserva principal de cada fuerza. Bueno, actualmente la reserva se rige a través de la Ley de Personal Militar que es la Ley 1901 que en su artículo 3º establece que la Reserva del Ejército de la Armada y de la Fuerza Aérea son los organismos de las despedidas fuerzas que sirven con el propósito de completar los efectivos del cuadro permanente en caso de convocatoria. También existen otras leyes que hablan sobre la Reserva como la Ley de Servicio Militar Obligatorio la Ley de Servicio Militar Voluntario y la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. En base a la ley vigente la Armada Argentina reformula que la reserva y dice que la reserva sirva al propósito de completar los efectivos del cuadro permanente y que estarán adiestradas para poder prestar servicio en forma inmediata para cubrir cargos y funciones que demanden del servicio naval en caso de convocatoria. Cuando hablamos de convocatoria es un término muy amplio porque convocatoria es justamente en caso de un conflicto armado en caso por ejemplo de una emergencia sanitaria como pasó en la pandemia en la pandemia fue justamente la importancia de poder contar con reservas porque la primera línea se empezó a caer porque todos sabemos que el COVID-19 trajo aparejado fallecimiento entonces las unidades de la Armada con respecto a la sanidad tuvimos que reponer se quedan menguadas como quien dice correcto y justo fue el momento de poder convocar la reserva y la Armada fue la única organización que incorporó al servicio activo reservistas eso es muy importante buen dato es muy buen dato desconocido es muy buen dato y bueno creo que también hay un objetivo implícito que tiene la Armada que es justamente vincular la integración cívico-militar para que el ciudadano pueda transmitir a la sociedad la importancia de contar con una fuerza armada para la defensa de la patria creo que serían nuestros voceros de la sociedad exactamente bien ¿cómo está integrada la reserva? bueno básicamente la reserva está integrada por el personal proveniente del cuadro permanente que lo que usted me preguntaba es el personal que cuadro permanente vendría a ser en español recuerde que la gente que es un cuadro que lo dejan siempre puesto y arriba te comento lo que piensa la gente como yo soy el civil que no tengo un cuadro permanente que es un cuadro justo cuando decimos el cuadro permanente es el personal que hace la carrera militar también que se incorpora desde cero a la institución se adiestra va ascendiendo y cuando llega a la edad de retirarse se retira o muchas veces a mitad de camino cambian de rumbo y piden su baja entonces ese personal militar que pasa situación de retiro o baja conforma la reserva principal de la armada y están listos a ser convocados ¿por qué? porque están adiestrados justamente y después está la reserva naval no proveniente del cuadro permanente está conformada justamente por los egresados del liceo navales el personal que hizo la conscripción que hoy está suspendida a partir del año 1994 el personal del servicio militar voluntario los egresados de la marina mercante y todo ciudadano que tenga una especialización que amerita ingresar a la reserva naval con un grado militar ya sea de oficial o su oficial en caso de convocatoria eso es importante destacar que la convocatoria es obligatoriedad entonces en una necesidad todo ciudadano tiene que estar listo a acudir a la defensa de su patria y la armada argentina justamente para poder organizar sus reservas en el año en el año de 2012 crea el reglamento general de administración de la reserva naval que es un reglamento que rige toda la regularización administrativa de la reserva naval hasta acá vamos bien perfecto bien trato de explicar una secuencia lógica para que ustedes se entiendan explicando cuando veo una palabra que sé que la gente va a quedar clic clic que quiso decir con eso entonces le hacemos la traducción al español muy bien bien sigamos la armada argentina siempre adiestró y capacitó a su reserva en función de las reglamentaciones vigentes porque tienen que saber igual lo que hace el cuadro permanente pero en el año 2017 se crearon los perfiles profesionales que debería tener un oficial de reserva y un suficial de reserva no proveniente del cuadro permanente ese es el dato ¿está bien? si es una de las consultas por eso justamente muy bien y recién en el año 2021 se pone en vigencia el curso de formación de oficiales de reserva no proveniente del cuadro permanente ahora les voy a comentar en qué consiste ese curso bueno ese curso está dividido en tres etapas donde la primera etapa es la etapa de formación del guardia marina y del teniente de corbeta y la responsabilidad del adiestramiento es de la escuela naval militar bien entonces un ciudadano que no pasó por un título de formación y quiere ingresar a la reserva viene a la división reserva llena todos sus papeles si el hombre cumple con todas las exigencias hace el curso de formación entonces el primer año va a ser un curso de adiestramiento a distancia de cinco meses porque estamos dando la facilidad para que el ciudadano pueda hacerlo porque recuerde que el ciudadano tiene su profesión en ámbito obviamente aparte de la distancia porque no hay en cada ciudadano tiene un lugar entonces hay que mover determinados kilómetros para poder ir a la parte donde puede cumple la parte de la reserva correcto es correcto por eso se hace un curso a distancia de cinco meses donde tienen diferentes materias hacen trabajos prácticos toman exámenes y en caso de aprobar pasan a la parte presencial que son diez días en la escuela naval por única vez donde en la escuela naval se le toma pruebas físicas conocimiento de inglés se le enseña a navegar a vela embarcaciones menores se le enseña condiciones de tiro la instrucción de tiro hacen tiro entre otras actividades entonces si aprueban la parte presencial y la parte a distancia se eleva al ministerio de defensa el alta cuando se lo da de alta como guardia marina al año siguiente comienza el plan continuo de capacitación y formación en ese plan continuo todos los años se da a distancia cinco meses y tres veces al año se lo destina a un destino operativo para que sea calificado para ver si se acaso las competencias ese lazo de adestramiento de guardia marina cliente corbeta son ocho años al cabo de ocho años ese ciudadano va a estar capacitado para cumplir una función de jefe de división jefe de división es equivalente del ámbito civil o jefe de personal bien cuando cumplió esa etapa pasa a la segunda etapa de formación que son los tenientes de fragatas y los tenientes de navío ahora el adestramiento lo tiene la escuela de oficiales de la armada en Puerto Belgrano y tiene la misma modalidad siempre tiene ocho años el ciclo de adestramiento cinco meses a distancia todos los años y tres veces al año se lo destina a un destino operativo para ser evaluado si alcanza las competencias al cabo de 18 años alcanza justamente la competencia para cumplir la función de jefe de cargo jefe de cargo si traducimos al español al español para la gente común es la armada argentina todo el material lo tiene clasificado en cargos por ejemplo todo lo que hay acá inmobiliario de informática está el cargo de informática todo lo que son las mesas y ya son el cargo es decir ese homenaje todo lo que es insumos de sanidad cargo de sanidad todo el armamento cargo de armamento y así sucesivamente entonces ese reservista va a estar capacitado para administrar ese cargo en la cual hay mantenimiento porque todos los materiales necesitan mantenimiento entonces lo vamos preparando para que esté a la altura de las circunstancias si algún día lo llaman para que cumpla su función la última etapa de adestramiento es justamente la de los capitanes de corbetas y capitanes de fragata el adestramiento lo tiene la escuela de guerra naval acá que está en Buenos Aires es el mismo régimen son cinco meses a distancia todos los años y tres veces al año se los tiene a destino operativo al cabo de esos ocho años de ciclo de formación de esa etapa el reservista va a estar capacitado para cumplir una función de jefe de departamento el jefe de departamento es un organismo administrativo que tiene por debajo de él al jefe de división y jefe de cargo es un master de administrador de recursos de material entonces ¿qué se logra de esta manera? que el oficial de reserva pase por los tres institutos de formación y lo que logramos es que el reservista tenga la integración plena dentro de la institución y justamente usamos los institutos de formación para crear lazos con el cuadro permanente y a la vez que el cuadro permanente conozcan a sus reservas y sepan el potencial de recursos humanos que hay con una diversidad de profesiones que están al servicio de la institución ¿hasta acá alguna duda? No, está todo espectacular Facu ¿alguna duda? Va clarísimo más claro imposible Muy bien Bueno el grado máximo que pueden alcanzar los oficiales de reserva es el grado de capitán de fragata y los ascensos lo determina el presidente a través de un decreto y el grado máximo de alcanzar de los suboficiales es de su oficial primero y tanto la incorporación como los ascensos lo da el jefe de Estado Mayor General de la Armada También dentro del ámbito de la Armada Argentina se creó la distinción del comodero de Marina que es una distinción que se lo otorga aquel reservista que dio ante su trayectoria profesional demostró un gran 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 entusiasmo predisposición hizo cosas relevantes que trascendieron a la institución un comportamiento idóneo se destaca sobre el resto por su compromiso al servicio y el gran cariño de la institución entonces se le da la distinción de comodero de Marina para distinguirlo del resto incitamente del plan de formación que le nombré recién que son las tres etapas todos los años hacemos un adiestramiento anual acá en el edificio Libertad que comienza en el mes de febrero y finaliza en el mes de marzo que consiste un adiestramiento mensual dos veces al mes los días sábados bien ¿por qué hacemos los días sábados? porque es el día en que los reservistas pueden hacer recuerden que el reservista no vive de la fuerza vive de su trabajo particular entonces un día de semana a las tres de la tarde no va a aparecer entonces obviamente para que se den cuenta también la idea del sacrificio del reservista que aparte del trabajo normal como persona destina un día de su vida también para estar en la reserva exactamente entonces los días sábados cuando vienen acá al edificio de libertad se le da instrucción de orden cerrado si los instruye capacita y se le da conferencia por ejemplo de conocimiento de armas menores con aumento de recepidea si le da clase sobre intereses marítimos Antártida meteorología navegación también violencia de género porque tenemos mujeres que se nos están incorporando de reserva entonces como la mayoría de reservas son hombres y están ingresando mujeres justamente damos lo que se llama violencia de género para poder integrar y que sepa que a la mujer hay que respetarla y es una persona que también tiene su corazón y quiere brindar sus servicios a la patria entonces estamos integrando a todo el mundo fomentando lo que es el espíritu de camadería los valores institucionales decimos que nadie dejamos a de atrás si alguno tiene un problema nos ayudamos para que se levante entonces son valores que inculcamos para que haya un buen equipo de trabajo siempre la armada trabaja en equipo de trabajo y todos dependemos de todos no hay ni mejores ni peores sino que todos cumplen funciones y roles distintos y que en forma conjunta formamos una rueda se complementan se complementan cada uno como tenés tus funciones necesitas sí o sí el otro para poder tener la tarea asignada tenés que hacerla en complemento de un compañero o de alguien tanto de un estatus superior como un estatus oficial un oficial o un reservista en este caso exactamente es así y bueno también lo que hacemos son visitas a diferentes unidades de la armada de la infantería marina a efecto que el reservista conozca su armada y a la vez que el personal del cuadro permanente puede interactuar con ellos conozcan el potencial que tienen y una vez que lo conocen ya quedan los lazos para poder requerirlo ante una necesidad estas visitas tuvo muy buenos resultados porque el personal comenzó a interactuar a charlar comenzó a ver qué es lo que hace ese reservista en el ámbito civil y muchas veces se nos presentan problemáticas que por ahí tenemos una especialidad que a la armada le cuesta muchísimo formar a una persona y en cambio usted en el ámbito civil capaz que tiene ese reservista y trabaja con esa capacidad ya y con experiencia de años totalmente entonces puede asesorar para un mejor funcionamiento o pueden tener por ejemplo algún equipo que está degradado y por ahí cuesta saber por qué ese degradado entonces el reservista como tiene experiencia dice no señor mire esto le pasó tal cosa lo podemos solucionar de esta manera y nos brinda el asesoramiento y inclusive muchas veces vienen a trabajar para poner en funcionamiento algunas cosas y tuvimos un montón de ejemplos que le puedo dar le voy a dar uno sencillito para que vea de uno sencillo a lo máximo que uno pueda esperar cuando vino la Fragata Libertad hablé con el comandante si nos prestaba su unidad para hacer un adestramento a bordo para explicar a la reserva lo que era la nomenclatura marinera que mejor la Fragata Libertad es una tradición todo el mundo quiere conocerla entonces como parte de la instrucción fuimos a la Fragata Libertad el comandante tuvo la amabilidad de poner a disposición al jefe de material naval que nos dio una clase magnífica sobre el conocimiento de la unidad y cuando estábamos haciendo el recorrido en la Fragata Libertad justo pasamos por las antenas de comunicaciones y faltaba una antena y un reservista que trabaja en comunicación en el ámbito civil dice acá falta una antena y justo el oficial comunicante de la Fragata Libertad dice sí en el viaje se nos rompió la quisimos adquirir pero los tipos administrativos no nos daba para poder adquirirla y entonces el reservista me dice señor yo la puedo reparar ¿en serio? le digo sí una antena una antena de HF estamos hablando alrededor de 2.500 3.500 dólares y entonces lo sumo al comandante le pregunto si me autorizaba si fue un reservista podía hacerse cargo de la antena que él decía que la podía reparar me dijo sí por supuesto si la puede reparar no hay ningún problema el reservista vino con su vehículo propio se llevó la antena hizo un trabajo artesanal tuvo que soldar cable de cobre por cable lo soldó le puso la fila de vidrio que corresponde la volvió a pintar parecía nueva y bueno me dice señor ya la tengo lista hablo con el comandante la instalamos hicimos prueba de enlace con Puerto Belgrano y nos podemos comunicar perfectamente y bueno y eso es ser opuesto para la armada ¿por qué lo hace el reservista? por el amor que tiene la institución por eso digo que es un recurso valioso porque son gente que dedican su tiempo para venir a capacitarse a adiestrarse y lo hacen con un orgullo profesional ya sea por diferentes causas porque son hijos de algún oficial o tienen parientes o en su momento quisieron ingresar a la institución y no pudieron o alguna vez pudo haber ingresado y se fue de baja por el que causa y fue una asignatura pendiente que le queda en su vida y ven a la reserva el anhelo de cumplir eso que le quedó pendiente y para nosotros es muy importante traer gente que quiera a la institución que sabemos que no pierde tiempo ni el reservista ni la armada porque el reservista cumple con todas las exigencias que nosotros le exigimos también tratamos de incentivarlos por ejemplo un incentivo es que todos los años designamos a un reservista que haya cumplido con una trayectoria impecable que haya demostrado compromisos de voluntad predisposición responsabilidad y se lo invita a navegar en un tramo del viaje que hace la fragata libertad entonces es el broche de oro diciendo si yo me esmero yo hago las cosas bien tengo mi gratificación también otra gratificación importante que empezamos a hacer este año es que los reservistas conozcan nuestros confines de la patria por ejemplo la última base que tenemos en el continente o sea tenemos en la Antártida pero dentro de la Argentina la última base naval es Ushuaia entonces todos los meses aquel que puede ir va a la base naval de Ushuaia la base naval de Ushuaia los recibe les hace conocer sus unidades demuestra que es lo que hacen y si hay un buque de estación que justo va a hacer los relevos a los puestos que tenemos de vigilancia que es un topar y buen suceso se los lleva a navegar se los lleva a navegar y en caso que no coincida en el periodo que está se los saca a navegar en la lancha patrullera y se los hace conocer toda la bahía de Ushuaia pero que eso también es alentador es un incentivo para la gente igual la gente ya volvemos al caso estamos hablando de gente que no tiene ninguna necesidad de ir porque está trabajando afuera y eso y va por bueno ni siquiera no es un móvil económico porque no hay un resacimiento económico sino porque lo hace por pasión porque le gusta lo que hace así que que más de darle la posibilidad todavía al que realmente demuestre eso y así todo con eso sobresalte como el resto que tenga la posibilidad de 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 esas opciones que le dan si la verdad que si tratamos siempre que el reservista muestre compromiso y tratamos de motivarlo hoy creo que al personal hay que motivarlo y con tan pocas cositas que la armada le puede ofrecer es más de lo que nos ofrecen ellos a nosotros de lo que nos podemos ofrecer nosotros a ellos y creo que esa relación de ir y vuelta hace que tengamos un buen equipo de trabajo y que tengamos una reserva adistrada y capacitada para ser empleada en forma inmediata también navegan cuando cada comandante sale en función de la disponibilidad y del tiempo de navegación nos cursan invitaciones nos dan vacates para que puedan navegar bien entonces nosotros le decimos quienes son voluntarios para navegar se anotan la lista seleccionamos a los que realmente participan se comprometen y cuando navegan no van a pasear sino que van a una función en ese adiestramiento ellos van con un plan de instrucción que se les da por ejemplo conocimiento de lo que es rol de abandono conocimiento de lucha contra incendio conocimiento de embarcaciones menores se los invita a que vean todos los roles que se cumple dentro de una navegación o sea cada persona militar tiene un rol específico entonces se demuestra que es lo que hace cada uno comparten las guardias entonces se van con una idea de que cuando una unidad de armada sale a navegar que es lo que hacen y que eso también sirve para que ellos mismos después difundan ante la sociedad que digan cada vez que un buque de la armada sale a navegar cumple esta función hacen esto como decía ustedes así de forma graciosa son nuestros voceros ante la sociedad y muchas veces son el mecanismo que traen más reservistas porque todos cuando van en una reunión familiar le preguntan vos que estás en la reserva ¿qué haces? ellos cuentan transmiten nuestras experiencias nuestros valores y creo que eso es también una forma de difundir la imagen institucional también por ejemplo cuando un reservista quiere ingresar a la institución nosotros le pedimos una serie de requisitos que tenemos que cumplir que es un currículo vitae todos me dicen ¿para qué el currículo vitae? el currículo vitae nos sirve para ver la trayectoria profesional que tiene en el ámbito civil y ver cómo lo podemos insertar en la armada en los escalafones que tiene la armada la armada tiene diferentes escalafones por ejemplo informáticos abogados sanidad calafón especial infantería marina aviadores etcétera entonces el currículo vitae es justamente para analizar esa trayectoria profesional y ver cómo lo podemos vincular a la institución se le pide certificado de reincidencia también se le pide que nos dé autorización para antecedentes penales que es muy importante y también nos fijamos si el hombre que nos fue dado de baja de la institución ya sea por conducta o por enfermedad cosas lógicas y también le pedimos una serie de estudios médicos que están establecidos en el reglamento de actitud del personal militar si cumple todo eso está en condiciones de ingresar a la institución y bueno quienes pueden conformar la la reserva es el personal militar que pasa a situación de retiro baja y todo ciudadano que sea nativo o argentino por opción y que cumple los requisitos que tenga un perfil que sea necesario para la armada si pues si uno ve yo que eso soy pintor pinto cuadros acuarelas puede haber una parte de pintor bueno si sos pintor también tenés un gran caso ahí tenemos un hermoso cuadro de la de la Sarmiento es un cuadro justamente que ustedes ven de la Sarmiento pintó un reservista muy bien me metí en un disco y ya veo que no sé cuál es y la miré si la Sarmiento me parecía busque escuela anterior de la libertad correcto ese cuadro justamente lo pintó un reservista eso pasa por por meter un reservista está entre la opción para un reservista también todos siempre tienen algo positivo de aportar y la armada busca eso de justamente buscar el recurso humano y ver cómo lo podemos insertar en las diferentes profesiones que tiene la institución por ejemplo también tenemos el escalfor de infantería marina se adistra justamente con los batallones de infantería marina es un poquito más complicado no es para cualquiera de infantería marina no es para cualquiera pero tenemos infantes de marina y justamente se adistran con los batallones cada vez que un comandante sale al terreno me cursa vacante para que vaya a la reserva y se comiencen a distrar y gracias a esa interacción el escalfor de infantería aportó mucho conocimiento a la infantería marina los infantes comenzaron a darse cuenta que es importante tener reservas por el conocimiento profesional que tienen ellos porque no solamente lo podemos usar para la primera línea sino que en tiempos de paz se puede usar para asesores también asesoramientos en la parte administrativa entonces cada uno tiene un lugar dentro de la institución obviamente que la idea y el espíritu de tener reserva es tener una fuerza combativa estén listas a combatir para la defensa de la patria pero en tiempos de paz son fundamental porque tienen experiencia trayectoria profesional o civil y siempre lo van a asesorar correctamente y también en el sector militar porque muchos que entran con una carrera ya grande y termina yo lo he visto eso doy fe de que he conocido gente que estaba retirada como reservista y termina prácticamente instruyendo a veces a mucha gente que recién lleva y tiene más experiencia que el propio que está en la fuerza es correcto es correcto y justamente todo el plan de formación que yo le comenté es para el ciudadano que nunca estuvo en la fuerza ¿está bien? y muchas veces el personal militar que se fue de baja por ejemplo de guardia marina el cliente corbeta pasaron 10-15 años y cuando se comenzaron a enterar que existía la reserva y que la reserva adistraba como estaba comentando vienen se acercan a una mente y dicen señor mire yo me fui no me fui porque no me gusta la institución me fui por una razón problemas personal económicos y quiero aportar el conocimiento que adquirí en el ámbito civil y continuar ligado a la armada entonces le abrimos la puerta los incorporamos y los incorporamos al plan de capacitación y formación continúan con su plan y pueden ascender siempre y cuando cumplan las exigencias del plan entonces creo que eso es una buena manera de volver a traer el recurso humano porque a las fuerzas armadas nos cuesta muchísimo distrar y capacitar a un personal militar y por X causas se no van y no lo podemos retener y que vuelvan es gratificatorio porque viene porque le gusta viene a aportar viene a contribuir a mejorar la reserva y el reservista es una máquina de copiar porque no quiere estar no se quiere sentir menos quiere demostrar que está a la altura de las circunstancias entonces traer gente que se fue de cuadro permanente motiva para que estén a la altura de las circunstancias y los copian y aparte a mí también me ayudan a ejercer la conducción creo que es muy importante eso y después también tenemos el escalafón de aviación y ellos generalmente prestan servicio en Punta Indio porque la mayoría son todos de Buenos Aires aviadores civiles se lo incorporan a la reserva y en Punta Indio realizan diferentes actividades ya sea de oficiales como antes de guardia como ayudantes también por ejemplo nos dimos cuenta que en Punta Indio había una escasez de instructores de vuelo para adiestrar al personal que hace el curso de pilotos entonces como los reservistas la mayoría son instructores de vuelo se les preparó un curso específico a ellos para el sistema de armas que usa no tanto el sistema de armas sino en el lenguaje porque uno viene del ámbito civil manejan otros códigos entonces la armada les enseña el lenguaje propio los ambientan y les dice qué es lo que quiere que les enseña a los que van a ser pilotos y aprobaron el curso y ahora ellos son los instructores para el curso de oficiales y tratamos siempre de integrar al reservista y que sea una componente más porque en sí la reserva es una componente más que no las que no las usemos como debería ser porque todos sabemos que implica dinero pero es un recurso más que tiene cada fuerza justamente la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas dice que las Fuerzas Armadas están compuestas por el personal militar proveniente del cuadro permanente es el que hace carrera el cuerpo profesional que son todos los que tienen títulos de licenciaturas y se asimilan a la armada haciendo un curso y se los da de alta el cuerpo profesional los que ingresan por tiempo determinado por un contrato de 13 años y la reserva o sea que ese conjunto conforma la Fuerza Armada entonces la reserva es una componente más y es una herramienta más que tiene la fuerza para poder utilizarlo ante una necesidad esa necesidad nosotros lo traducimos como necesidad del servicio naval siempre las ausencias que podamos tener en la institución decimos al servicio naval por ejemplo si yo tenemos un informático y si no fue me dejó un abacate y formar un informático a mí me cuesta entonces yo para suplir en un determinado momento esa necesidad puedo convocar a un reservista no se dice convocar se le pregunta si es porque convocar es obligatoriedad entonces si yo tengo una necesidad y tengo reservista en ese escalafón les pregunto mire surgió esta necesidad de la armada ustedes son voluntarios para ingresar a la armada por el término de cuatro cinco o un año el tiempo que disponga la armada para suplir esa necesidad si me dice que sí se lo incorpora y creo que eso es importante usar el recurso humano hasta que la armada pueda justamente entrenar formar lo que sea si salís por lo menos no te quedás con ese esa necesidad encubierta claro sí sí creo que sí y creo que fuimos barriendo un poquito de lo que hace la armada argentina no sé si fui claro perfecto bueno eso sería lo que ahora vamos al al meollo del tema la gente tenés acá justamente un interesado del otro lado de la cámara no señalo a ninguno de los dos se miraron a los dos diciendo aquí señaló del otro lado tiene un montón de gente interesada y de esos interesados cómo hacen para yo cumplo con los requisitos o más que no sé si cumplo quiero consultarle cómo hacen para para comunicarse tenemos una edición de correo de email que es que va a figurar en el video acá vamos a poner la dirección es alarecer arroba armada punto mil punto ar tenemos un teléfono de contacto que hay que llamar al computador que es 4 3 17 2000 interno 3799 y también en la página de la armada pueden ingresar y van a un link que se llama departamento reserva naval y pensionado de la armada pues hacen un clic en ese link si le hablan una serie de divisiones ahí dice división reserva naval y cuando le digan división reserva naval ahí está todo lo que va a estar también en la descripción del video vamos a ponerlo ahí para que sea más fácil y bueno como para ir cerrando yo creo que las reservas son importantes por varios motivos el primero es como dije es de echar fuertes lazos con la sociedad lograr la integración cívica militar para que se pueda difundir ante la sociedad la importancia que es de contar con fuerzas armadas para la defensa de la patria tener una reserva capacitada adiestrada y lista a ser empleada en forma inmediata eso nos da un alto poder de disuasión y de defensa para la nación a un bajo costo obviamente porque justamente estamos hablando que son personas que en forma voluntaria en su tiempo libre se vienen a adiestrar entonces creo que hoy el recurso humano es muy valioso si tenemos gente que está predispuesta a servir a su patria la reserva naval es una forma otra forma de servir a la patria es una forma con el plus de que la gente que está ahí está voluntariamente porque le gusta lo que está haciendo lo que quiere hacer y le gusta hacerlo aparte de cosas no hay otro interés más que servir a la patria exactamente y como también nombré anteriormente actualmente las planillas orgánicas de cada fuerza no están al 100% porque todos sabemos que hay gente que se va retirada hay gente que se va de baja entonces tenemos algunos déficits en el cumplimiento de la orgánica y creo que la reserva justamente sirve para eso como lo dice la ley completar los efectivos del cuadro permanente en caso de necesidad de servicio esa necesidad de servicio puede ser una convocatoria o en forma voluntaria para suplir momentáneamente un cargo o una función que hoy por ahí no está y por último el el reservista muchas veces está bien vinculado en el ámbito civil ocupan cargos de relevancias y también es una herramienta para que puedan como se dice ablandonos el terreno ante diferentes organismos exactamente o sea como tienen contactos tienen fuerte vinculación nos pueden llegar a la serie de intermediarios para facilitar la comunicación por ejemplo creo que tener una reserva es muy importante y yo estoy agradecido y orgulloso de la reserva que tiene la armada porque la armada argentina no quiere cantidad sino que quiere pocos y buenos calidad calidad exacto porque con la calidad lo podemos adiestrar si tenemos muchos reservistas y no lo podemos adiestrar todo perdemos el tiempo pierde el tiempo el reservista pierde el tiempo la armada entonces lo importante es tener pocos y buenos y fomentar como le dije a usted los valores que promulga la institución entonces creo que estamos logrando el objetivo cada vez son más los ciudadanos que quieren ingresar a la reserva los seleccionamos en función de la necesidad también quiero que sepan que muchas veces el reservista dice oh no pude entrar piensa que no podemos tener una reserva con un escalafón específico tenemos que buscar la heterogeneidad de múltiples profesiones para que podamos usarlas al servicio de la institución generalmente se los vienen muchos abogados yo siempre digo no puedo tener una reserva de los abogados todos los abogados entonces digo bueno la dirección del personal todos los años me da cierta cantidad de vacante tenés cupo para informático para abogados y me da exactamente y me dice que escalafones debo incorporar entonces no se sientan mal señores si uno presenta sus papeles y dice este año no a lo mejor el otro año sí cuando se libere vacante acuérdense que esto es por necesidad y las vacantes que se van generando hay que tener constancia hay que tener constancia el que le gusta debería esperar ¿no? y siempre hay posibilidades para poder ingresar y nosotros siempre abrimos las puertas estamos muy conformes con la calidad del personal que está ingresando notamos que hay un amor hacia la institución también me olvidé comentarles que la Armada Argentina vio el comportamiento de la reservista que tiene un completo acorde son educados y en función de la trayectoria profesional estamos seleccionando reservistas para representatividad de la Armada la Armada Argentina me dice digas hay que cubrir una ceremonia puede cubrir lo que la reserva pregunto ¿quién es un voluntario? y se anotan casi la mayoría porque todos quieren ponerse en el uniforme representar a la Armada y cada vez que vamos a representar a la Armada hacemos las cosas bien entonces es otra forma de poder servir a la patria haciendo representatividad difundiendo integrando con el ámbito civil y que vean que es un ciudadano como cualquier otro ciudadano que tiene su corazón en la patria y está sirviendo no sé si fui claro si quieren saber algo más perfecto creo que ha cubierto todo lo rubio pero vamos a hacer primero antes de agradecerte vamos a hacer una entrega acá del canal muchísimas gracias para usted un brochecito y una calcomunidad del canal bueno y agradecerte agradecerle la posibilidad que nos dio de poder charlar un tema que ponemos como le había comentado que es algo que la gente nos pregunta constantemente que le interesa ya sea desde gente que ha formado parte de la fuerza como gente que no y quiere ver ya que se le ha pasado algunos como yo que pintan un par de canas y dice a ver cómo puedo subirme a esto y bueno creo que ha dejado bien 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 explicado como es muchas gracias me alegro que hayan podido venir nuevamente acá al edificio del TAP a poder entrevistarme para que yo le pueda contar un poquito de mi experiencia yo ya llevo nueve años acá en esta función fui el que diseñé todo el plan de formación y capacitación de la armada por eso digo que para mí es un orgullo ser el jefe de la reserva es una responsabilidad muy grande estudié muchísimo pensé muy bien antes de hacer las cosas tuve que exponer y justificar porque es la reserva que tenemos y creo que el jefe de estado mayor desde ese entonces estuvo de acuerdo y dijo trabajemos en ese plan y así lo estamos diseñando y cada vez nos vamos mejorando porque esto es prueba de error puede ser que en el año 2021 lanzamos el plan siempre hay para mejorar pero era hacer algo que y justamente los reservistas tienen un plan de carrera eso es importante o sea no los destramos así en función de la reglamentación sino que los destramos para que cumplan un rol específico ante una necesidad del servicio creo que eso también es muy importante y bueno yo también quiero entregar a ustedes un pequeño Sergio este es el distintivo de la reserva naval que justamente cuando comenzamos con el plan de formación hermoso yo quería que la reserva naval tenga algo que nos identifique sí justamente lo he comentado hoy claro justamente diseñé ese distintivo que fue aprobado y ese es el distintivo que los invitas con mucho orgullo lo lucen en sus uniformes y también si lo quedas a todo el señor también si lo merecen así que bueno espero que espero que ahora pasen por la oficina llenen los papeles sí es que no sé si hay que ver los tiempos yo estoy en el bar como había comentado que estoy tiempito no más del retiro así que donde me retiro estoy y entro en una de las funciones creo que en dos o tres lugares puedo estar tranquilamente el tema es la parte física no sé cómo voy a hacer tendré que ponerme de vuelta a todo con la parte física que estoy bastante peleado pero encantaría sí justamente nosotros tenemos en la reserva además Juancito también está en el mismo tema Juancito está en el tema de otro compañero nuestro de gozo pero él él quiere más está hinchando por la caballería pero igual donde podamos entrar y hacernos encantaría no sí esto es puedo repetir el objetivo es tener una reserva lista a ser empleada ante una necesidad ¿no? obviamente esperemos que guerra no haya nunca más no haya nunca más espera lo mejor prepárate para lo peor exactamente pero nos tenemos que preparar nunca podemos ir no va a haber más porque no se sabe pero tenemos que estar preparados y listo cuando la patria nos llame y eso es lo que le infundimos siempre a la reservista que nos preparamos y fíjense que nuestro plan de capacitación fue bien pensado ¿por qué? en caso de un conflicto armado los que van a ir a la primera línea es el cuadro permanente porque para eso nos preparamos ¿está bien? en caso de necesitar reserva ¿de dónde la vamos a sacar? la reserva principal que es justamente el personal militar que pasó a retiro o de baja ¿por qué? porque están adistrados exactamente si necesitamos reservas ¿de dónde la vamos a sacar? bueno la vamos a sacar del personal militar que está en tierra en mi lugar va a venir un reservista yo soy jefe de departamento se va escalonando se va escalonando en el lugar de guardia marina va a venir un reservista para eso los preparamos para que vengan a cumplir funciones administrativas ante la eventual salida ¿no es cierto? de la persona a cumplir obviamente un desempeño en combate correcto y a la vez esos reservistas van a tener también la función junto con el cuadro permanente que quede en tierra convocar al ciudadano se lo tiene que preparar y adistrar para usar el último recurso lo último que se toca es el ciudadano de pies como quien dice claro por eso la concreción es importante porque justamente usted tiene ciudadanos adistrados durante un año o un año y nueve meses como era la marina que se lo prepara y va a estar latente a tu requerimiento al no tener hoy un servicio de conscripción es cuando toma mayor auge la reserva naval fuera de servicio que son los ciudadanos que en forma voluntaria quieren servir a su patria entonces tenemos la obligación de adiestrarnos capacitarnos y que cumplan un rol específico dentro de la institución para que el día de mañana no perdamos tiempo y ellos sepan lo que tienen que hacer por eso digo que la reserva es importantísimo es importantísimo y yo estoy convencido que cada vez va a crecer más sí seguro ahora se está trabajando que me olvidé de comentarles sobre la ley de reserva es muy importante que haya una ley de reserva que permita regularizar la situación administrativa para las tres fuerzas armadas porque cada fuerza hoy trabaja en función de sus necesidades pero tiene que haber un marco legal que no tiene las tres fuerzas armadas para que hablemos el mismo idioma y después los adiestramientos van a depender de cada fuerza porque el ejército la fuerza aérea y armada operan distintos por los medios pero la ley tiene que ser igual para todo para que todos hablemos del mismo idioma y después los adiestramientos específicos lo hace cada fuerza creo que eso se está trabajando ahora en el Ministerio de Defensa espero que en breve se pueda promulgar y eso va a facilitar muchísimo muchísimo la regularización administrativa de las reservas creo que es finalizado no perfecto espero haber sido claro señor agradecerle y bueno obviamente agradecerle por esto parte de la gente del canal y de todo bueno gracias a ustedes y bueno espero que el público haya entendido un poquito lo que es la reserva de la armada sepa que están abiertas las puertas para cualquier ciudadano y siempre les vamos a comentar y entrevistar y contarles todo lo mismo que les contamos a ustedes para que después tomen la decisión si continúan o no creo que eso se trata de difundir y acercar a la sociedad a sus fuerzas armadas ha sido más que elocuente bueno gente muchísimas gracias gracias a todos muchísimas gracias y bueno les deseo un feliz retorno a sus hogares gracias 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 gracias